Los beneficios de la pimienta cayenne. Esta pimienta en inglés se le conoce como cayenne pepper. Es bueno para la circulación. Mueve la sangre a través del cuerpo, lo cual significa que mueve el oxígeno y los nutrientes a través del cuerpo. También abre los capilares en las extremidades del cuerpo para mejor circulación de la sangre. Esta pimienta también es buena para el corazón porque lo fortalece. O sea que personas que tienen problemas cardíacos es bueno que evalúen este pimiento para que le ayude a fortalecer el corazón. A personas que toman medicamentos para ayudar a que la sangre esté más líquida y no se formen coágulos, pues deberían mirar este producto para que les ayude con eso de la circulación de la sangre. La pimienta cayenne también cura las heridas dentro y fuera del cuerpo. Cuando tú lo consumes, si tienes úlceras dentro del cuerpo, el cayenne pepper te ayuda a cerrar esas úlceras. Y también si estás cortado afuera en la piel y te pones cayenne pepper, te ayuda a empezar a cerrar la herida y a parar el flujo de sangre. Las personas que tienen alta presión pueden tomar esta pimienta para que le ayude a mantener buena presión en el cuerpo. Debido a que ayuda al movimiento de la sangre, también ayuda a remover los tóxicos que están dentro del cuerpo. Otro aspecto excelente de esta pimienta es que si tú lo bebes en conjunto con otra hierba, otro producto orgánico, el cayenne pepper ayuda a aumentar los beneficios de ese otro producto. Debido a lo que ya mencioné, que mueve mejor todo a través del cuerpo, si estás bebiendo un medicamento para que te ayude con alguna situación en el cuerpo, pues el cayenne pepper mantiene mejor flujo en el cuerpo y ese medicamento te va a ayudar mejor. Un ejemplo para los hombres es esta hierba, damiana. Esta hierba para los hombres aumenta el deseo sexual. Te ayuda con eyaculación prematura y te ayuda con impotencia. Entonces, si tú mezclas estos dos, damiana y cayenne pepper, este te aumenta el deseo sexual y este te aumenta el flujo de sangre y oxígeno a través del cuerpo y sabemos que para los hombres tener una erección, pues hace falta el fluido de la sangre hacia el órgano reproductivo de los hombres. O sea, que vas a tener mejor erección y más deseo sexual al combinar estos dos productos naturales. Esta damiana también ayuda a los hombres con la testosterona y esta hierba damiana se ha estado usando para aumentar el deseo sexual en los hombres desde, por lo menos lo que yo he leído, desde los indios maya en Centroamérica. La pimienta cayenne también ayuda a la digestión y ayuda a crear más enzimas, enzymes, se dice en inglés digestivas, para ayudar con la digestión. También ayuda a aumentar el metabolismo, lo cual te puede ayudar a perder peso. Este pimiento también es antiinflamatorio y ayuda con los dolores de artritis para personas mayores y personas que ya, aunque estén joven, pues están teniendo problemas en las coyunturas del cuerpo y tienen artritis, pues el cayenne pepper te ayuda a reducir esos dolores. Ahora, por último, este cayenne pepper es saludable para cualquier persona consumirlo, pero no debes consumirlo en exceso porque es una pimienta y te puede causar irritación en tu sistema de digestivo. Con modalidad lo puedes consumir para obtener esos beneficios que acabo de mencionar y si quieres unirlo con cualquier otro medicamento natural, alguna otra hierba, pues lo puedes hacer. Si tienes alguna pregunta, pues entra al internet, verifica todo lo que yo estoy diciendo, lee libros o me puedes enviar alguna pregunta y yo buscaré la contestación y te la envío. Aquí están las cápsulas que yo creo en esta botella que le tengo el título cayenne pepper Yo creo mis propias cápsulas, yo las compro así vacías y yo mismo las creo y como ven, las consumo regularmente y ya pronto voy a tener que crear más cápsulas Gracias por ver el video, espero que la información te haya sido útil Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.